He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que he crecido, cuánta nieve de mi alma Qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral El cantado de flor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo de la araña que te deja el lluvia y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietuna Que me digan si vives aún dónde estás Para decirte que yo vuelvo arrepentida a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy, yo ni sé dónde Si queré, te digo adiós Y hasta el eco de tu voz La nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he besado ya Robado en tu portón Una lágrima en tu portón Una lágrima en tu portón De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo de la araña Que te deja el lluvia y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza Ni en tu nadie Que me diga si vives aún dónde estás Para decirte que hoy he vuelvo arrepentida a buscar tu amor Soy un buen Atlántico Un buen Atlántico ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias!